Bueno, bienvenidos al canal otra vez. El día de hoy vamos a cortar este patalito de un corte. Y este también que está aladeado. Motivos porque aquí se cayó uno y no quieren que pase lo mismo. Así es que vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo quedó esta. Esta no tiene mucha fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!